Pekín presentó su primer caza militar furtivo, completamente manufacturado en territorio chino, capaz de hacer frente a los F-35 de su mayor adversario. Pero, ¿qué es lo que hace tan poderoso a este avión? Son varias las razones, y las vamos a enumerar más adelante. El hecho es que el ave furtiva ya empezó a surcar los cielos de China Meridional, un área llena de tensiones entre Japón y Pekín. Pero, ¿a qué otro país le gusta dar paseos esporádicos por esta área? Cada día se hace más evidente. Washington apoya a Taiwán a rebelarse contra China. ¿Será que la Casa Blanca seguirá actuando a través de terceros, o se atreverá a desafiar al dragón y a su creciente poderío militar? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande A lo largo del 2018 en la provincia de Cantón, durante el aniversario de la Fuerza Aérea China, el gigante asiático mostró su caza furtivo J-20 y sus misiles. Cuatro en su fuselaje y uno en cada lado. Según uno de los espectadores, la exhibición que duró poco más de 10 minutos fue más allá de su imaginación más salvaje. Según las declaraciones del experto militar Song Songping, el medio de prensa Global Times, los cuatro misiles del fuselaje del J-20 eran misiles aire-aire de largo alcance, mientras que por otro lado, los dos laterales eran para combate aéreo y tenían como propósito el ataque a corto alcance. Sin embargo, para aquel momento el motor de esta caza furtivo era fabricado en Europa del Este. El motor del nuevo J-20 es totalmente fabricado en territorio chino. Destacó Ren Yu Kun, jefe del grupo de inspección disciplinaria y líder del Comité del Partido Comunista en la Estatal Corporación de la Industria de la Aviación de China. Además, hasta ahora estos aviones eran un as bajo la manga, y sus recorridos de patrullaje y misiones rutinarias de entrenamiento a lo largo de China Meridional y Oriental ya se están convirtiendo en rutina. Seguro que los J-20 participarán en misiones incluso sobre el mar, indicó Songping a la prensa, refiriéndose así al hecho de que constantemente hay aviones de combate estadounidenses F-35 y F-22 volando cerca de China. Según un informe publicado durante el 25 de marzo, durante el 2021, los grupos de desembarco anfibio y de ataque de portaaviones estadounidenses ejecutaron 12 ejercicios en el mar meridional chino, una cifra que representa el doble si la comparamos con el año anterior. Además, en este mismo informe se pudo delucidar que, en dicho territorio, se reportaron 22 salidas de bombarderos estratégicos y 11 submarinos nucleares, algo que, en el medio del acuerdo militar de submarinos en el Pacífico, también conocido como el AUKUS, establecido entre Australia, Reino Unido y Washington, supone para Pekín un motivo para que el gigante asiático se prepare ante cualquier eventualidad. Especialmente tras las declaraciones de la defensa australiana, quienes apuntaron a que el crecimiento militar de China debe ser controlado. Por supuesto, comentarios relacionados al tema de Taiwán también han sido emitidos tanto por este gobierno como por el mismo parlamento británico. A todas estas, Washington argumenta estar ejerciendo su derecho al libre tránsito, pero, sin duda alguna, los chinos no nacieron ayer, y saben bien que 94 aviones espía estadounidenses surcando los cielos de China meridional en tan solo un mes, así como sucedió en noviembre del año pasado, no son movidas inocentes, así como tampoco lo han sido los buques militares de la potencia del norte en las proximidades de las polémicas Islas Spartley. En este sentido, John Aquilino, comandante de las fuerzas estadounidenses en la región Indo-Pacífico, dijo a mediados de marzo, en una entrevista con AP, que la acumulación de armamento chino en Spartley está desestabilizando la región, argumentando que anteriormente el presidente chino Xi Jinping había dicho que no militarizaría las ya mencionadas Islas Artificiales. Días después, Wang Wenbin, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, se refirió al derecho de China a la autodefensa, acusando así a Washington de amenazar el buen orden y la seguridad de navegación. Inmediatamente, Wu Qian, portavoz del Ministerio de Defensa chino, responsabilizó a la Casa Blanca de la militarización del mar meridional de China, enfatizando así el derecho al gigante asiático a responder a las provocaciones de los estadounidenses en el Pacífico. Kamala Harris, vicepresidenta de la potencia del norte, argumenta que, en el 2016, la Haya falló a favor de Filipinas en cuanto a la disputa territorial de las Spartley, pero Pekín lo niega rotundamente. De hecho, la mayor parte de los mapas dicen que estas islas pertenecen a China. Además, las relaciones entre el gigante asiático y Filipinas están muy cerca de ser óptimas, pero la potencia del norte, como cosa extraña, insiste en acentuar la diferencia entre países hermanos para su propio interés. En este orden de ideas, a comienzos de abril, el presidente chino llamó a su homólogo filipino, Rodrigo Duterte, en pro del entendimiento mutuo y ambos países se manifestaron a favor de la paz en la región y la seguridad integral. Entre tanto, el gobierno de Filipinas se refirió a la cuestión de las Spartley, asegurando así que el plan de Manila, en el actual contexto mundial, era el de dar un ejemplo de resolución pacífica de disputas. Nuestro gobierno trabajará con Pekín para fortalecer la paz y la región, dijo el mandatario filipino tras haber discutido con Xi Jinping sobre la problemática de las alianzas militares a lo largo del mundo y las repercusiones negativas que ha venido teniendo en Europa. Asimismo, Shao Lijan, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, condenó el papel que ha venido jugando la Casa Blanca en Europa del Este. Aumentaron la tensión entre vecinos hasta producir una ruptura, destacó Lijan. De esta forma, el portavoz chino lamentó el hecho de que la Casa Blanca haya llevado a las demás naciones a verse obligadas a elegir un bando o al otro, creando así un escalofriante efecto de amigo o enemigo. Este es el caso de naciones como Alemania, nación europea que actualmente vive una crisis energética como consecuencia de las presiones de Washington. De hecho, el gobernante de la nación invadida cerró puertas a las representaciones alemanas por no haber cedido totalmente ante sus demandas. Pekín se percata de toda esta situación, y su respuesta principal es el entendimiento diplomático entre vecinos, Estados Unidos, instándoles así a no dejarse llevar por los maliciosos susurros de Occidente. Entre tanto, los vínculos entre China y naciones como Filipinas parecen encontrarse en un buen estado de salud. Pero, ¿qué pasa con otros países vecinos como Japón? El gobierno nipón, al observar el creciente ascenso del dragón, prefiere realizar ejercicios militares con la Casa blanca que entenderse con el país hermano. Pero esto no debería extrañar a nadie, especialmente si recordamos que Tokio y Pekín han entrado en conflicto militar en más de una ocasión. Además, los japoneses han sido cercanos a los occidentales incluso después de Hiroshima. Tokio ha señalado que es importante estar atento a los pasos de China en Taiwán, porque puede terminar haciendo lo mismo que su aliado en Europa. A modo de respuesta, Pekín ha señalado que la situación no se parece en lo absoluto a la cuestión taiwanesa, puesto que la isla siempre ha pertenecido a China, y si han tenido un gobierno propio es porque Pekín así lo ha permitido. Si existen multitudes entre un tema y el otro, es el camino que ambos conflictos han venido dibujando. En un clima de tensiones, fronterizas y alianzas militares, China refina su poder militar, y si los nuevos aviones furtivos llegan a ser utilizados en algún territorio disputado, es probable que los medios de información que hablan sobre la perspectiva china terminen siendo silenciados. ¿Les suena familiar? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.